Música Música Un amalgado lo quiso bailar, se fue a mi copia y se puso a llorar Y la carcelan y le dijo así, donde la cárcel es para usar el ron Todo el mundo va a ganar, con orgullo de la misión Y con el algarro, bien, bien Música Música Dejo el dolor de mi oportunidad, no hay quien me vea y me puedo pelar No hay lo que quieras pero yo no me voy, con orgullo de la cárcel es para usar el ron Todo el mundo va a ganar, todo el mundo en la prisión Corrieron, corrieron, corrieron 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 A bailar el roooooooooooooooooooooooooooo